Ella es María Gaviria, publicista, presentadora y actriz en construcción. Hizo parte del cuerpo de bomberos en su juventud. Estudió tres semestres de medicina, lo suyo eran las cámaras. Lo azul del cielo fue su primera aparición en el cine. ¿Ya la vieron ustedes? Presentadora, actriz en construcción, publicista de profesión. Ella es María Gaviria. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Te quieres poner las dapas de ñoña tú? A ver qué tan ñoña eres. No, yo soy muy ñoña. Bueno, ñoña, empecemos entonces. ¿Qué aparatos tecnológicos tienes tú? Y a ver, es un computador, me lo regalaron de grados en el 2006, o sea, ya tiene su buen tiempo. Un MacBook blanco ya pesadote, grandote. Y el iPhone 4 y ya. ¿Televisor? Ah, bueno, tengo un televisor, pero realmente no es televisor, sino un monitor. Un monitor que hace las dapas de televisor. Y lavadora, miento, compramos lavadora hace poco, inteligente, sí, inteligente. Y se bandera, pero por catequésis. Como dos veces. Cuando vimos Lo Azul del Cielo Marillo, yo creo que muchos de los que la vimos, el que no vaya a ver, nos preguntamos, ¿será que esta niña de verdad toca piano o solamente lo hacen las películas a ver? Cuéntanos el secreto. El secreto es que hay que aprenderse los 30 segundos de aparición. Exactamente como se debe tocar y ya ese es el secreto del cine. No, yo no toco piano, estoy en proceso, pero empecé fue con la batería. La música que más me gusta, el rock, pero noventero. Y salsa, como para bailar. Como fieles seguidores tuyos en Twitter y también obviamente como chismosos que somos ahí un poquito, nos encontramos en tu Twitter un tuit bastante tecnológico que queremos que nos expliques. Dice así, arroba María Gaviria P, el antivirus de mi backup mental ha sido actualizado. Sí, sí, es que la tecnología se aplica todo en la vida y yo hubo un par de sucesos que me sucedieron que yo dije, fue madre, pero si yo ya tenía el antivirus para esto, ¿por qué me afectó, me enfermo? Entonces yo dije, hay que actualizar otra vez lo que no se puede hacer, que no puedo dejar pasar, a quién les tengo que decir que no y a qué tipo de situaciones. Pues estoy como recién desempacada, sí, yo tengo 280 seguidores, como 700 tweets y llevo por ahí que he ido un añito. Le doy click, YouTube, eso es como lo que más muevo, no solo por la música, sino porque entonces puedes ver tutoriales, noticias, videos charros. Entonces ahorita apenas me desayuné lo del Harlem Shake y yo no lo había, la verdad no lo había visto, no había tenido oportunidad, entonces estoy apenas como, sí, enterándome de esas cositas. A mí me gustan mucho los sitios en los que yo no tenga que descargar, como ya me ha pasado, que se me ha perdido la información del computador de disco duro, entonces ese karma de volver a buscar la música me parece fatal, entonces recurro a los sitios como Group Shack para tener como mi lista de reproducción sin que haya posibilidad alguna de que se me pierda. No sé, pues que no tenga internet, pero que siempre vaya a tener la música ahí, como en cualquier momento. ¿Nioños, nerds o mentes brillantes, llámalo como quieras, que tú admires? Eh, Stephen Hawking, sí, y lo recuerdo mucho, ¿puedo hablar la carta blanca? Sí, hágale. Lo recuerdo mucho en el Transmilenio porque parece que los operadores cuando anuncian las estaciones estuvieran con el aparato que lo usa para hablar. ¿Qué es lo que se llama? Es una estación. Proxima estación y yo no sé. Marín, llegamos a la parte del ñoñómetro que se llama preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Estás preparada? No, pues ya me puse las gafas del ñoño. Así que sucede rapeamente. ¿Aplicación favorita en el celular? Eh... Ay, no, es rápido. ¿Aplicación favorita? El Twitter. ¿Youtube o Vimeo? YouTube. ¿Te has levantado un novio por internet y di la verdad? No... No creo, no creo en perfiles de internet. ¿Qué prefieres, Twitter o Facebook? Eh... Twitter. ¿Qué navegador prefieres? Chrome. ¿Qué sistema operativo siniga María Gaby iría a utilizar? Uy, Windows. ¿Actuar o presentar? Actuar. ¿Carro, moto o bicicleta? Moto. ¿Un consejo para todos los ñoños, los geeks que están ahí viéndote que quieren ser actores, que les interesa llegar al cine y que están ahí conectados con María Gaby? Eh... Consejo... Nunca dejen de soñar. Eh... No importa que tengamos 20, 30, 40 años. Afortunadamente estamos en una profesión que requiere todos los perfiles. Y... Mmm... ¿Cuál era el otro? Pues bien María, aquí analizamos rápidamente los resultados de nuestro ñoñómetro. Hay dos cosas importantes que han arrojado nuestros resultados. Primero, es que dicen que tú eres la ñoña más linda que nos ha visitado aquí en el ñoñómetro. Y lo segundo, que eres la merecedora de uno de nuestros nuevos premios del ñoñómetro. Estamos estrenando premios, pero ahora que está más ñoños y más lindos que antes. Ay no, me morí. No, no va a ser. Mari, gracias por estar en nuestro ñoñómetro. Gracias. Con gafas como yo. Ay lindo, gracias. Adiós. Ay.